Tengo 12 Voy, 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 voy Otro, otro Arriba, arriba La victoria es mía Y nos toma campeón Veo un squeak Un toquito, en verdad No, la verdad es que ha sido un tiro Estoy bajando Me voy a por boost La puta rico bric que yo he hecho ahí Wow, troleada histórica Oye, de verdad Llevo sin hacer nada El partido anterior y este No hablo de nene Antes de empezar con el vídeo quería agradeceros A todos el apoyo que estoy teniendo estos últimos días Estos últimos vídeos creo que están teniendo Un montón de apoyo y deciros por favor Si os podéis suscribir que es totalmente gratis Activar la campanita y a ver si podríamos llegar A 30.000 suscriptores antes de que termine El mes de enero, es una cosa que me encantaría Y bueno, si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo Pues agradecería pues una suscripción Y un buen like También decir que hay más de unos 58% de gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís Como he comentado, así que disfrutad del vídeo ¿Te acuerdas el otro día que te dije Me está yendo muy mal tal, que os lo dije En triple Estaba en streaming Y no sé si era por el streaming o por qué cojones Vale a ver Vale a ver, no va muy bien el server este La verdad A ver solo puedo decir chavales Venimos de una desgracia de día Hemos bajado al top 70 del mundo Top 70 del mundo ¿Vale? Pero desgraciadón Hay que volver a subir Hemos tenido una charla motivacional Venimos con ganas de comernos el mundo Efectivamente Vale Y estamos en Norteamérica Y vamos a dominar el servidor Con Norteamérica derecha, gol, victoria Vaya doble te vas a meter cabrón Mira, la pones medio para que remate Nene Va Nene, vuela, la bloquea Voy yo Ya está, la hará medio de nuevo Ya va uno eh Me ha pasado uno, me ha metido la vaso lo juro Pa mi, pa mi izquierda Eres una mierda Se la come coño Se la come Derecha, derecha, derecha Me han matado, pero si me he follado dos Me he follado dos Aguanta, aguanta Bueno, cotándose a ti tres Claro Udo pillo, mira que tenia 90 Tenia 90, pero me la ha pegado Un flequito Lumpy, Lumpy Lo que hace es que hace el tío No puede haber nada No veo Estaba uno ahí eh Estoy, lo tengo Estoy medio, yo estoy medio Estoy medio, yo estoy medio What the fuck que ha sido eso Vaya hare, vaya hare, la dejo Voy primero Voy para atrás Medio, medio, medio No se me ha girado bien el coche He hecho lo que he podio Yo estoy atrás, yo estoy atrás Voy primero, pare No estoy ahí Puedo intentar yo, pero me va a ganar De acuerdo Bueno la verdad es que no he estado ni cerca Si puede seguirla No le he matado yo a el No iba a Super Sonic Ahora le he echado un poco seguro Esto ya no, que estoy caramba Meto pepo Bueno pepo Le doy a pared Fake, 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 fake Es bien trabajado Voy a banquear No llego, no llego Que no viene Eh... Estoy ya ¿Vale? ¿Si? ¿Popea? Para mi nene me ves izquierda Es izquierda, izquierda, izquierda Sí, sí, el único equipo Increíble, amazing Bueno un tiro humilde, ¿no? Humildad, humildad y valores Como me enseño en español Voy primero, voy primero ¿Como sueldo? ¿Como sueldo? ¿Como sueldo? ¿Como sueldo? Si, si Tienes en beef casi exactamente Es broma, broma, coño No Tú detrás Ah, yo ¿Tú? ¿Tú? Ahí va a ti, nene Este server es criminal, eh También te digo Es criminal Carita buena pero mala, ¿sabes? No, no, carita mala Y definitivamente mala Y ya ¿Compio que se la coma? No, no se la come Tengo dos, eh Vale, voy, 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 voy Llevo, llego, llego Dejala, dejala, dejala Otro, otro Arriba, arriba Sí, sí, sí La victoria es mía ¡Inazuma campeón! ¡Inazuma campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! Veo un squig Buen toquito, en verdad, ¿no? No, la verdad es que ha sido buen tiro, eh Delicious Se la come Se la come Se la come Se la come Ah, que gol No, que bien Buen tiro, tío Welcome to NA, motherfuckers Uy, estos son puntos además No, es que vamos a ir a la cima ahora, eh Qué barbaridad No sé por qué me ha recordado al video del Bueno, bueno, bueno La falla, la falla, la falla La falla, la falla ¡Bueno, bueno! Tío Derecha, derecha Ostia Yo me he dado por boost, la verdad me la ha pelado A ver, ha tenido un paio de cálculo Sí, pero a este le doy Pues no, eh Joder, no, la voy No lo voy creo que no, eh No me la doy ni al coeri Estoy campeando el boost, chavales No sé que hace Revelle Revelle Ya voy, cacico Bebe, bebe, házate como gorda Me ha matado uno A ver, voy yo Puto bot Una pa Voy yo, si no Se la come, 100% real, no fake, un link mega español No, no se la come No, era un trollano Te mentí, no tengo nefes ¿Para mi? Si, estate, esquina No tengo boost, bro Es lo único que puedo hacer, bro Venga, venga, vete a por otro boost No, no tengo boost, eh No, que boost management, eh ¿Llega el? Para ahí, no Toma, y para mi ¿Izquierda? Toma What the fuck, bro, te lo juro, me ha metido lagazo de frame drop ahí, eh La de antes me la ha comido, pero esa ha su frame drop, te lo juro Ya toma Puta casa ¿Te matas? Diablo, ayuda No llego, eh No llego, no llego Coño Tranquilidad, equipo No tengo A ver No, que bien Ah, que va a gol No, partido De que yo, es un mero espectador, la verdad Te vemos en ese Pensaba que no lo había entrado, tío No más ¿Qué te ha dicho este tío? No Y le puso el Ebro James Ah, vale Vamos a ver La primera victoria Vamos a ver el top antes Vale, estamos en Ahora a perder 5 seguidas, papá Hostia, no estamos ni en el top 100 No estamos, no, no estamos en el top, eh Oh my god Hay que volver, eh Que lamentable, hay que volver Venga Estoy derecha Dale Toma Ve, ahora veo estos raretes Si, se ve rarete al principio Hago lo más serio, de verdad Dímelo a mi, que ahora Se trata Se trata Ya, ya, ya A la mierda No llego No, no la mete tranquilo ¿Sigues? Si Medio Medio no No me esperaba que me dejara el bus el tío Uy, nos roba mano armada aquí en el momento Derecha, derecha Esto va todo Una polla No, no le da aire No, vaya bote Si, si, si Que buen tiro, tú Toma Hostia, pensaba que había sido NN Buen tiro, Torres Oye, oye, oye Oye, oye De verdad Estaba emocionado Estaba emocionado con mi tiro, te he visto ya Claro ¿Qué ha pasado, Sebas? Mira, buena pregunta Mira, tú que has preguntado Me alegro que preguntes, Sebas Mira, ocurrió una puta tragedia De que perdimos un montón Claro, pero eso no lo veis en los vídeos No, realmente No, eso no lo vas a ver Medio, medio Medio Eso no lo vas a ver, pero también perdemos Hostia, que mal, tú Hay gol Si, soy yo Si, soy yo Que buena, nene Si, si, dale Bumpeo, bumpeo Fuck Te mintió, no tiene NN Corre, corre, corre Que te van a bumpear todo eso Era otro puto trollano Mira, porque Me cago encima De verdad Menos mal que ha chuto afuera Porque yo pensaba me están matando Y no me están matando Bueno Esto ya, esto ya, esto ya Esto ya, esto ya Tranquilo Que malo es este tío Me ha chuto el fake Estoy bajando eh Me ha venido a matar Me voy a por boost No, la puta rico de open La puta rico break Que ya he hecho ahí Buah, troleada exórica de NN Oye Oye Oye, de verdad Llevo sin hacer nada El partido anterior y este eh Que barbaridad No habíamos de NN No habíamos de eso A ver, a ver El partido anterior que hay arriba es tío eh Tonto What Oye, oye, oye Tranquilo, a ver Perdón, perdón Un cortesito ahí Llega el eh Venga Venga Allá voy Buah, me he troleado No creo que no, no creo que no eh Bueno Que malo No, no, que barbaridad Sí, sí Vale mi tío, ahí vamos Bueno, perfecto Buena bro ¿Derecha para mí? ¿Medio para mí? Es que no se obvia donde estaba exactamente la verdad Lo he intentado bro Lo he intentado bro Pero no tengo, no soy Spiderman bro No me estiró tanto bro Bueno Spiderman No me estiró tanto bro Bueno Spiderman que tiene que ver con eso Bueno, no da igual Venga voy a Bueno, vamos Bueno, vamos Bueno, vamos Pues Venga, damos Sí, facilito Vale tío, eso es la pelda ¿Para mí? Toma Es un B a otro medio Prejamping Que caramelo Ya come Voy yo Casi Perfecto Bajamos Me ha mangado todos los nitróleos La corona Me giro Pillo el de medio Voy a llegar el Cabemos la peso mierda Bien Si voy pa... No, no Robo el boost Izquierda nene Espero, espero, espero Vale, bien esperado Bien pensado ahí nene, eh Me ha gustado ahí tu decision making Hay que vernos pa' Ricky Bien Tú eres pinch Tengo flip Tengo flip Me la hubiera dejado y hubiera quedado muy bonito Era pinch bro, el tiro de amistad No, 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 era jugada porque yo había prejampeado del feeling Y claro Había ganado encima Oye, mi pipo en nuestra cancha, eh Coño ¿Estás tú ahí? Río Sigue, sigue, sigue Ayuda Sigue, sigue, sigue Ayuda, ayuda A ver Llego Es trobeado, pido perdón Es trobeado, es trobeado A ver, también te digo una cosa Como me habéis dicho sigue, sigue Pensaba que me estaba volando alguien Claro, no Porque no Porque estaba ahí cerca, tío Claro, bro Lleva a saber que tengo más tiempo y no a un toque, bro Por eso, bro Golazo Que buen tiro Hostias Toma Un build-on Si, si, si Esa es tuya, nene, eh Buen tiro, nene Es gol, es gol, bro Perfecto Corre, corre Corre, corre Soy el portero, no os preocupéis Ahí está, toma Venga A tu casa Oye, me roba el bus De puta, hijo de puta Este, tú La mano armada, eh Tranquilo, tranquilo Voy a ir a por bus No bus No bus Pero como no vas a tener bus Uy Que dog me ha hecho Ostia Como no vas a tener bus Si me vas a robar mi cara A mi no me mientas A ver, me lo gasté, me lo gasté Ya, que rápido Izquierda Que bien Ostias A ver, no lo vi, eh A ver, no lo vi, eh Voy, 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 voy No, no, no A ver, si voy a 150 en ping No se ve, cabrón Me di medio, uno Te va, te va Me cae encima, tú Que bien Llega atrás, arriba, así Llega atrás, yo, nene Si están, tan arriba Toma Bompe al último GG, papá No, ya va No, ya va a matar bien Como coño le ha salido yo, tú Derecha, derecha, nene Tranquilo, tranquilo Mira, que increíble, jugador Mírale Mira, da, mete No, no me quede sin bus ¿Ves? Has visto el cambio de actitud Hubiera dicho, se la come Y he dicho, da, mete ¿Habéis visto, no? Dale Cositas Toma Cositas Como si no fuera lo que tuvieras que decir normalmente ¿Ves, nene? Oh No Era todo quinto Yo bajo, eh Me hicieron robo a mano normal Izquierda No llego, no llego, no llego Perfecto Ahí no me dio Sí, nene Métela, esa sí va a meter, eh Bueno Bueno Está bien Corre, eh Otra banda Toma Ahí está Toma Cuidado que nos la devuelven, tú Tranquilo, huevo, estoy yo Tranquilo, huevo, estoy yo No tengo atravesar esa mierda Está bien, está bien, me la paro, no te preocupes Y gracias a esa salvada Quedo por encima en el creative, creo, ¿no? No, no, no Ahí está, que bien No, te la regalo, te la regalo, literal, eh Y entramos al top de nuevo, creo Ah, no, creo que no, eh Sí, sí, creo que sí Por... Pues como iba diciendo, ¿no? Sí, pero no O sea, los tuyos van muy bien Pero tengo otros videos que no estás tú y también van bien No Una puta mierda Tú es otro video Yo tardo más, demasiado Está bien, te va Te va, eh Te va, no Quidado, pinch, mira Ay, qué mierda, un de pinch Vale, pinch de mierda, eh Ya voy ¿Medio? Sí Corta, nene, corta, corta Dale, corta Dale, dale, lánzate, 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 lánzate Zorra, zorra Zorra, zorra He dicho, cortate, corta, nene Listen to the comms, bro Oye, me bompearon, eh Ok, perdón, estoy Pido perdón, la verdad No pasa nada No nos va a ganar un rayo McQueen, ¿no? No creo Ya, 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 ya Venga, vaya asesinado a todo Bien, bien Vaya asesinado a todo Tortón Tortón, plim plom Ya está, gracioso, explicando por el chat Permaban, ahora mismo, por favor No es broma, eh, Permaban ¿Ya has? No, no llegó, tú tú que has sido una puta mierda Pues no tenía puta, acaba de ir aquí con mi rey ¿Qué quieres que haga? Haz el pinch What the fuck No sé qué está pasando No, vamos a matar Me metieron a alcohol, güey Yo me lo estoy creyendo y me llaman al nitro, el hijaputa Ah, no No llego Ya tenemos 22 de nitro Ni mal ni menos Tranquilos todos, bro Todavía es batería Para dar, para dar Ya no se llama ¿Por qué cada vez que dices eso lo matan, bro? Tranquilo, lo tengo Venga Toma Te hace una mierda ¿Quieres venta, bro? No, 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 no Ayuda, ayuda Un poquito ayuda, por favor Que pase, que pase ¿Lo viste? ¿Tú ya nene? ¿Ago fake? Sí, middle, middle Me fakeaste más a mí que al otro, hijo de perra No, no es culpa mía que sean malo, eh No, 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 no ¿Cómo me ha matado? Está bien Me ha matado Pero tengo dos, eh Sí, 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 intenta Me sale buscan a mojillipo Oh, shit Oh, shit Me viene a matar Te alijo todo, bonita, eh Sigue, sigue Ojo Esa es buena No hay nadie, medio Me ha venido a asesinar, tío No, arroba nenecreative, eh No No, yo qué, yo qué Yo te la pasé, tonto Medio, medio, medio ¿Te toca nene? Pues esa es Allá es, ¿verdad o no? O no Qué coqueto No te busques, la verdad Yo estoy detrás Ahí, 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 aguanta Top corner Pum Por ahí, por ahí Ya sí El McQueen Pum No llego a matarlo ¿Tú ya nene? Me ganó, me ganó Tiene simple, tiene simple Coño Pilla esa, bro Es que si no le daba Me la iba a atracar, vamos Cuidado, este va Joder, me había que saltar y me llevo el tortón igual, bro Sigue, sigue No tengo nada Está fuerte Está fuerte, está fuerte Ah, bueno, como es algo mío Le pego, le pego, le he pegado ¿Te llenen? No, 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 es que ha sido raro, eh La verdad, la verdad Vale No voy a irme, lo de mí Cuidado Ahora sí Backbone Voy yo Sigue, sigue Vaya Gareth, vaya Gareth Vaya Gareth Yo he cargado la última Igual intento Tengo 30 detrás de ti Mídelo o que? Intento si Opa Pillao da bro Esa cross de map pesa mierda eh Toma Ojo Que mal le ha ido eso Ancara Messi no? Creo que lo dejé en el pasto eh Open Ahí era finquito de mano Perdón perdón no se Bueno me voy a por boost Ya me insulto? No 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 he dicho nada tranquilo A la otra? A ver si se la come Estoy empujado a Raya más Queen Wtf Chee back No te la gana Raya Te la gana tu puta madre toma Toma Otra? Si que si que Me has matado eh repito Tranquilo tranquilo soy N Creativo Por eso mi moneta está tranquilo Ahí va Pues mi tiro me da peda No te la has pelado? No hombre no ahí si que te la has pelado A ver me justifico no te he visto Estoy a troleada historica de mi parte No Me acaba de atravesar el balón chavales Repito Me acaba de atravesar el balón en mi camara No quiero decirle la verdad Repito Me acaba de atravesar Bueno niño la repe no estoy ni cerca Pues a mi no eh Mi camara no se va a ir así eh Mmm Hecho de puta El turco Estada Aguanta Aguanta Nene Bien Bien Arriba Me has chaccordo cuidado Pa tí Pa mi Pa tí 我要 ostia 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 no se si yo eh No se Estoy detrás Tengo 0 eh Amo por boost Tiro de miedo, me mandaron a Narnia, cuidado, eh. Toca, toca. Me encanta la música que toca, toca, toca. Bueno, goden propia. Bueno, bien. Me llega a todo el mundo, bro, dale. Colazo. Hostias. Yo ahí ya no llego. Llego, llego, bro. Déjame ir a mí, confío, nene. Dale, confío, confío. Tremendo hard shit, ¿no? Bueno. ¿A mí, nene? Bueno, me quieren bombear, espera. No, te he liado, eh. Está bien. No, a ver, es que tenía que esquivar la one, bro. Oye, oye. Me la llevo. También me sirve, eh, Gold. Tengo dos, eh, no, no, no. Voy a hacer vuestra. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Viene? Sí, sí, voy, voy. Me cago en. Oye, ¿por qué solo caen medones, tío? No, no. Esa la da el tío que no sabe ni cómo, eh. Voy yo. Me viene. Hasta luego, bro, que vaya bien. Me voy a aportar. A la derecha. ¿Viene, nene? ¿Derecha de nuevo? Hostias. Pensé que estabas ahí, eh. Iba a seguir el pase del torre, ¿sabes? No te gato. ¿Qué pats? Se viene una a mamar el boost, chavales. No hay boost. Repito, no hay boost. Veníamos un peán. ¿Verdad se llega sin boost? Han pegado otra vez. De verdad. No llega, eh, no llega. Me la dame, me la dame. Me está veniéndome un peán, tío, ese. He pegado el último un poco. Llega igual. Ay, mierda, toque. Ay, que se la come. Al muñeco, tío. ¿De atrás? ¿Izquierda? Egold. 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 Que bien, nene. Es sencillito. No, bueno. Nene MVP, eh. También te digo. Nene MVP. Nene MVP. Cosicas. Yo soy de Europa, ¿tú? Yo soy sincero. Son todos españoles, ¿no? No. ¿Y quién no es español? Flaco. Ah. Ah, que este es el Flaco. Hostia, pero Giga, pobrecillo. No. 1700 y se encuentra hasta Adobe, de repente. Esto yo me sé también, eh. Y pobrecillo, no, eh. Ah, nosotros tenemos a Nene, eh. Así que. Ya también es verdad. Oye. Lo has dicho tú, no yo. No, yo me puedo tirar mierda solo, bro. No, no. ¿Y para qué están los amigos? ¿Es que te parten 7 o qué? ¿En Fortnite, no? No, no. En Fortnite no va a ser, va a ser en Battlefield. ¿Es que te parten en Valorant, hijo de puta? No, en Valorant tampoco creo, eh. Que te parten en LOL. ¿Qué más quieren en Poncho Strike? No, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Oye, en la vida real te meto dos puñaladas. Vamos, que no me abueles. No, en Fortnite. En Fortnite es la vida real, digo, eh. Ah, ok. En el mapa, ¿no? Claro, claro. En el mapa OG. Sí. Cojo el pico y te meto dos picazos, tú. Bueno, a ver, no sé qué hicieron, la verdad. Qué buena. Tengo 30 bus. Hostias, ¿pero tú de dónde sales? ¿Psycho? No. Nene, 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 corre, corre. Adelantada histórica. No, 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 a ver, a ver. Yo, la verdad, confío un poco en el Psycho y de la nada salió otro. A ver, adelantada histórica también, tío. La verdad es que es un poco claro. No, sí, a ver. Dije, la falla llegó yo, pero no vi a la otra. Sigue, towers. Yo. Estoy entre ti, eh. Estoy en backboard. Vos. Tengo cero, eh. Hago el challenge. Tú, tú haz como tienes, eh. Como que tienes ahí, eh. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí. Bueno. Bien. Bien. Sigue. Sigue. Tira, medio, medio. Voy ahora, voy ahora. Vale, yo bajo, yo bajo. Ay, no me mato. Lo empujo a solo, creo. No llevo eso. Voy primero. A ver, creo que ese seeding está hecho con el Dying, eh. Por cierto, Garry. Deberíamos tener más con el Karka. Buah. No, Dios. Creo que la falla, eh. Buah, que mierda de toque. All good, motherfuckers. No pasa nada. Son cosas que pasan en la vida. La verdad, todo tan duro. Es el octame, bro. Es el octame. La vida te pone baches y hay que superarlos. Todo tan durito. Claro, me ponen stake en el equipo duro. Bueno. Mira, yo no voy a decir nada. Te lo digo todo con el silencio, ¿vale? Bueno. Mira, para que sigan hablando. Vaya puto Kiko. Es que he callado Torga, tonto. Es que he callado Torga, tonto. Mira, me cago en tu puta madre, nene creative. ¿Qué te pasa? Es que si quieres no me callo y te insulto, eh. Que no tengo problema, eh. No, 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 no. Por favor, eh, no. Eh, no, sí, sí, eh. Que te mato. Es Fortnite. Porque si no lloro. Porque si no lloro, de verdad. No, no, sí, ya lo sé. Eres un llorón. Oye. Sí, sí. No, 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 de verdad. Mira. Fire. No. Vaya mierda. Va a ti, Allen. Claro, ya voy yo. ¿Dónde vas, bro? Bueno, a los dos, eh. GG. Soy tercero. Perdimos. Claro, tú ya has partido open, prácticamente. Ah, sí, a ver. Es un puto tanque. Venga, dame tú. Va, 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 va. Va otra vez. ¿Vale? Voy a matar. Me he montado en alguien. Porque puedo con todo. No se ha tirado, bro. No puedo con todo. Oye, ha habido problemas. Tremendo fake que me ha metido nene creative. Empujo al nene para que pille el boosted. Y yo lo tengo. Tranquilo, desde aquí desarrollo, Suicel. Me priumpieron dos. Cabrín, pedo solo uno. Vale, va. ¿Qué hace? Perfecto, perfecto. Soy Yevampul, bro. Yevampu. Ese eres el pompu. ¿Qué está tirado? Sarta, sarta. Sarta, sarta. He saltado, bro. Hostia, que no me ha gol. Va, estoy en portería, que me he caído. Va, que buen gol va a ser tú. Buen tiro, bro. ¿Medio? Buen tiro mío, Diego. Y no le he pegado, tío. ¿Nene? Sí, voy de nuevo. Te da ganas, bro. Ah, está ahí. Puedo entrarle yo, lo corto yo. ¿Qué es este? Tienes a Flaky detrás de ti, bro. Eché en medio, te la has llegado. Toma, no era Flaky, eh. No era Flaky, eh. Era Giga. Giga chat. No, lo tenías ese... Voy yo primero. No. Bueno. Tú sigue, tú sigue, bro. Tú detrás. Dejo jugar al equipo, que es suya. Ah, sí, sí, sí. La pingui. ¿Tienes? Sí, sí, mira. Pa' ti. Sí, toma de nuevo. Está haciendo prillam, está haciendo prillam. Está haciendo prillam. No, te voy a partir. Venga, tira. Estaba haciendo prillam, bro. Es que no puedo. Está ahí dentro en medio. ¿Qué hace nene ahí, bro? No, no, no salto nunca. Yo intenté bompearle. Buah, eso ha sido duro, la verdad. No tiene nitro, eh. Bueno, ese ahora... Sí, nene. Está ahí, está ahí, está ahí. Bueno, entonces no, eh. Toma. Te la paso, bro. Y me pega a mí. Sí, sí. ¿Tú ya, nene? Toma, medio, medio, medio. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Flaky. Flaky with a Flaky. Está duro. Detra de ti, Etor. Intento llegar por backboard. Buena. Oye, me han reventado, eh. Me han reventado, repito, me han reventado. Me han reventado. No puedo ver esto, pero... Estoy en backboard, ya. Estoy en mí. Estoy en mí. No digo backboard. No llego. No hay nadie, no hay nadie. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Estoy en medio. Tengo cero, bus. ¿Tengo cero? Estoy cero, he dicho. Estoy medio. Voy a sacar. Oye. Me han dado un hostión, eh. Ya estoy back. Estoy en backboard, ya. Vale. Ok, ok, yo bajo, yo bajo. Voy a entrar de uno. Está bien. Está bien. Voy. Ah, no llegó, eh. No llegó a cortar, eh. Está ahí, está ahí. No va a gol. Bien. Estoy back. Fuera. ¿Estoy bien? Espichado. ¿Dobo? Cuidado por detrás de ataque. Ha ganado, eh. Uff, confiaba en otro toque. Está ahí, está ahí, está ahí. Pegadón. Me gusta ese pegadón, eh. Ay, no me gusta tanto. Tardo más, eh. Vale, algún fake. Izquierda. La verdad que me chas que podía meter. ¿Estoy en torres? Sí. Sí. ¡Dobo! Sí. El tiro sin saltar humilde siempre funciona. Bien, seguimos con el 100% win rate. Cállate, deja de mufar, de verdad. Bien, bien, seguimos. Cállate, cállate, cállate. Zimbren el軽, sí, Ya. Ruthたい.